¿Cómo es Brajita? ¿Cómo usted se siente? Bien. ¿Esa victoria de A qué se debe? Sí. A esfuerzo. Un trabajo. ¿Tú eres el más grande de Hito Ineo? Uno de los que donkea más de Hito Ineo, ¿A qué se debe ser que acá tú donkea? Yo siento que soy el más grande de Hito Ineo. ¿Y esos donkeos explosivos? Sí. Brajita, ¿a qué tú le dices tú? ¿Qué es la intensidad del equipo? Sí, bueno, me dijiste. Además, esa intensidad que tú tienes, ese triple, ¿a qué se debe? Sí. O más, ese juego, ¿a qué tú se lo dedicas por lo menos? A la mano. Ya, ha puesto mucho esfuerzo en la mano. Y el juego de ayer, como que usted se le fue de la mano. Yo estaba no me voy a enfocar. Pero hoy como vinieron como un poquito más de fuerza y se ven como que ganaron, ¿no? Esos fanáticos de ustedes, ¿qué ustedes les dicen? Así que hagan apoyados. It's a home, ¿te veremos en la intermedia ahora? Sí. ¿Y qué tú le dices a tu manager, por lo menos, que hay que uno más calmo a hacer fuerza? La felicidad no me ha dejado. Dile tú, Brajita, ¿qué usted le dice? Sí, no, no me siento. ¿Qué usted le dice? Que jugamos en Juego de 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 Juego. Entonces, ¿le veremos en la intermedia este año o el año pasado? Es la intermedia. En dos años, papá. En dos años. Ah, ¿por qué le quedan dos más? Sí, me quedan uno más. Ah, por está bien. ¿Y usted qué le dice a su compañero? No, no, yo le quiero decir que, nada, que jugamos rey y que no, que sigamos así y que nunca lo vamos a hacer. ¿Y tú qué le dices a la compañera? Igual que él, que siempre, que sigamos así y que siempre jugamos así. Ah, ¿y qué le dices? Y hola ojo y qué más te dice. Aunque ven en otro juego, aquí, también ya no podemos clasificar, pero ahí van a intersírselos. NBA Bomba, ustedes lo saben ya. Ahí está para la intersírsela. ¡Gracias por ver!